sentido común. Queridos amigos, estamos aquí acompañándolos de nuevo para referirnos al tema del día. No, no, no se asusten, no es la democracia cristiana, es la aparición de tres casos de lepra, una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria que además compromete las terminaciones nerviosas y a su vez la vascularización de las extremidades superiores, los extremos del cuerpo, por lo tanto produce de repente caída de las falanges, tiene una cierta gravedad en los cuadros más crónicos. Pero tienen que saber que la lepra actualmente en el siglo XXI tiene tratamiento, por lo tanto esos extranjeros aquejados de la enfermedad ya están en tratamiento y están fuera de peligro y lo estamos todos los chilenos. Yo creo que de paso sirve para validar mis palabras el año pasado en octubre cuando fui informada por un grupo de médicos del hospital San José que había un recrudecimiento de la tuberculosis en Chile por la venida de inmigraciones de ciertas partes de Centroamérica. Eso no hace más que refrendar mi opinión como médico, no fue un comentario xenófobo. Bienvenidos todos los inmigrantes. Yo estoy aquí en esta bendita tierra porque soy hija de un inmigrante español que primero llegó a la Argentina a los 15 años. En 1915 en Buenos Aires a mi padre, don Melchor Cordero, le hicieron un estudio de su escupo en un vidrio para saber si tenía tuberculosis y le hizo una radiografía. Hace 102 años atrás ha sido ordenado y bien hecho era el sistema de extranjería de Argentina. Lo que pasa es que nosotros en Chile, que este es un país chambón, que hace todas las cosas a media, con funcionarios que no son responsables, no estamos dándole la verdadera acogida a los inmigrantes. Que esta enfermedad que apareció en Valdivia nos sirva de una alerta, una alerta a las autoridades de extranjería. Y yo en lo personal le hago un emplazamiento al ministro de Relaciones Exteriores. Creo que él, en estricto rigor y por el fallido programa o ausencia del plan de inmigración debiera presentar su renuncia. Bueno chicos, los dejo. Hasta aquí llegamos. No se enojen por mi franqueza, pero la verdad nos hace libres.